La muy esperada secuela de Top Gun Maverick tendrá en el Festival de Cine de Cannes una exhibición especial una semana antes de su estreno mundial. La secuela del clásico de acción protagonizada por Tom Cruise contará con la presencia del actor quien además recibirá un homenaje. Del 17 al 28 de mayo se llevará a cabo la edición 75 del Festival Internacional de Cine de Cannes, un día después arrancado el evento. El 18 de mayo hará la presentación de la película cuando se cumpla exactamente 30 años de la asistencia de Tom Cruise al festival con la película de Ron Howard, Far and Away, que fue escogida como la producción de clausura de su edición 45. La asistencia de Cruise será aprovechada para rendirle un tributo especial por sus logros en su carrera artística y estará conversando con el periodista Didier Lodge horas antes de la exhibición nocturna. La historia de esta secuela se ambienta 35 años después de los acontecimientos de la primera película, en donde Maverick Mitchell ejerce como instructor de vuelo de la Academia de Pilotos de Combate Top Gun, en California. El fin es inevitable, Maverick. Los de tu tipo están en extinción. Tal vez, señor. Pero hoy no será. Chau.